Concejal, su bloque en el día de hoy ha presentado una minuta de comunicación que tiene que ver con el reparto de leña por época invernal. Sí, esto es algo que el municipio hace todos los años y bueno, algunas personas se han llegado hasta el consejo y nos han preguntado si este año lo iban a hacer también y otras personas se han acercado para ofrecer, digamos, el material, leña, para que el municipio lo reparta. Hay que decir, bueno, hacer un poco de nexo con el municipio, entre los vecinos que donan y aquellos que la necesitan y bueno, para atravesar esta época invernal, ya que bueno, todos conocemos el costo del gas envasado y bueno, aquellos que tienen gas natural, digamos, tienen otro confort y otras comodidades por ahí. Recién usted mencionaba el gas natural, ¿qué posibilidades hay de extender las redes de gas natural para evitar justamente estos conflictos en invierno? Bueno, la verdad que esto lo están haciendo los vecinos porque digamos que es una obra terciarizada, lo del gas natural, hay grupos de vecinos cuando se ponen de acuerdo por cuadra, en algunos casos estaban muy complicados porque había baldíos de por medio, en muchos casos que se han acercado a preguntarnos qué podían hacer, pero bueno, se ha podido avanzar aquellos vecinos que han conseguido, digamos, ponerse de acuerdo entre sí y llevar adelante la obra con la empresa con la cual está terciarizada. En este caso, entonces, aquellos que estén interesados tienen que dirigirse directamente al municipio? No, la que tienen la obra de gas es Litoral Gas y creo que si no es la intermediaria, me parece que es la cooperativa, no estoy segura, pero es la cooperativa de provisión de obras. Presidente, bueno, en la reunión de comisión del día lunes estuvo el ingeniero Guillermo Luzzi, tema, barrio, sueños del sur. Así es, era una de las partes que nos faltaba escuchar y hablar con él, en el cual el día de ayer hemos tenido una reunión y, bueno, lo que rescato de esa reunión, que fue positiva, que hay una intencionalidad del gobierno municipal en trabajar con uno de los temas, que era el cantero central del boulevard, que están proyectados con algunas obras y que, bueno, que esas obras entran dentro del cronograma que tienen con obras de toda la localidad para trabajar. Si bien no nos han explicitado una fecha de comenzar el trabajo, sino han dicho que, bueno, que está en la proyección y, bueno, creo que cierra una serie de reuniones que hemos tenido, que fue lo que le he manifestado a los vecinos en esa primera oportunidad que vinieron aquí al consejo. Y por lo que vemos es el avance de las obras se están suscitando en el barrio, así que creemos que esto está bien encaminado y, como dije en aquel momento, ya hace varios meses atrás, con el diálogo y, bueno, viendo con las distintas partes, se está llegando a buen puerto, que es lo importante. Dentro de las correspondencias también se trató el tema del aumento tarifario del agua potable. ¿En qué situación quedó? Eso hemos pedido, una reunión con representantes de la cooperativa para una reunión de comisión el próximo lunes, ya que, bueno, hay algunos datos dentro de ese informe en el cual queremos hablar con la cooperativa, queremos evacuar algunas dudas que tenemos, que creemos pertinente, no esperar más de 20 días que está todo el receso, sino ya hacerlo ahora, para darnos tranquilidad, para ver cómo se está trabajando, bueno, hay algunos detalles que queremos hablar con la gente de la cooperativa, así que, bueno, el lunes estaremos citando a representantes y estaremos hablando con ellos. Gracias. 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 Gracias.